Ponte en posición Miguel, ponte en posición Ponte en posición como te gusta my girl Ponte en posición Miguel, ponte en posición Como me gusta my girl Ponte en posición Miguel, ponte en posición Ponte en posición como te gusta my girl Ponte en posición Miguel, ponte en posición Como me gusta my girl Oh, pretty girl, ponte en posición Me encanta tu estilo, digo me like your style Vente conmigo, let's get high to the sky La noche very young, tenemos mucho time Tonight is the night, me are gonna make you mine Oh, sexy girl, tu posición is very fine Fine like a wine, we really gotta dine Escucha pretty girl, aquí no hay tiempo pa' gastarla Dale, ponte en posición en la cama, mi baby Sabe que es hora para hacer el placer Tomando mi tiempo, conquistando su piel La forma que me miras, me hipnotiza a mi mujer Ponte en posición, Miguel, ponte en posición Ponte en posición como te gusta, my girl Ponte en posición, Miguel, ponte en posición Como me gusta, my girl Ponte en posición, Miguel, ponte en posición Ponte en posición como te gusta, my girl Ponte pues así, y es así Coño, Miguel, como te gusta a ti Te encanta en 4, pues dale, let me see Me encanta lo que veo, yes, me love what I see Damn, mi girl, estás bien buena Me encanta como lo mereas, mi beba Ese cuerpo rico, figura de una sirena Así mismo, beba, moviendo las caderas Lo hacemos donde quieras, en el carro, la bañera En el piso, la escalera, no importa donde sea Haciendo el amor, yo me gradué como no eres Me not tell you, no lies, si no me crees Ven y pruébame Ponte en posición, Miguel, ponte en posición Ponte en posición como te gusta, my girl Ponte en posición, Miguel, ponte en posición Como me gusta, my girl Ponte en posición, Miguel, ponte en posición Ponte en posición como te gusta, my girl Ponte en posición, Miguel, ponte en posición Como me gusta, my girl Música